Varias veces en este canal he defendido que Gantz no solo es uno de los mejores mangas de todos los tiempos, sino que también está lleno de referencias al horror cósmico. Y hoy exploraremos uno de los elementos más brutales de este increíble contenido. Porque Gantz no solo tiene trajes badass, chicas sexys y armas geniales, sino que algo de lo más intrigante son sin duda la increíble lista de alienígenas totalmente brutales que vemos a través de sus capítulos. Y hoy haremos un listado con los mejores, más increíbles y letales alienígenas de todo el manga. Además de que veremos sus referencias, habilidades y cualquier concepto que me parezca más que fascinante. Soy Carmelo, bienvenidos a CatoloTV. ¡Comenzamos! ¡Bam! Esta raza es una de las primeras razas alienígenas que realmente empezaron a complicarse con nuestro protagonista. Conocido también como los Aliens Chibis, son una raza bajita de guerreros con gran fuerza, pero sobre todo una velocidad aterradora, que les permitía esquivar todas las armas de Gantz. Además, tenían habilidades telepáticas que le permitían comunicarse de forma psíquica durante el combate, tratando de intimidar o confundir en batalla a nuestros guerreros. La mayoría de estos alienígenas fueron asesinados con bastante facilidad por Kurono, quien los engañó para que saltaran sobre los edificios y luego los derribó en el aire. Solo uno se contuvo y analizó su estrategia, después de lo cual casi lo mata enfrentándolo en un combate cuerpo a cuerpo. Aparte de sus habilidades físicas y psíquicas, los alienígenas tenían membranas carnosas en forma de alas, que podían envolverlos y transformarse en humanos como un disfraz y así pasar desapercibidos. Esto no se reveló hasta después de la misión. La misión de Osaka es para muchos la misión más brutal de toda la historia. Y a pesar de que en esta misión tuvimos a todo tipo de alienígenas aterradores, antes de llegar con el gran Final Boss del que hablaremos más adelante, tuvimos dos jefes secundarios realmente intimidantes y poderosos. Por un lado el Tengu y por otro el mal conocido Alien Perro. El Tengu es un alienígena muy imponente y aterrador que mida aproximadamente 3 metros de altura. Posee piel al rojo vivo, cabello blanco, alas de plumas blancas angelicales y está adornado con un atuendo de monje budista. La personalidad del Tengu es volátil, agresiva y despiadada. Y es sin duda uno de los alienígenas más poderosos del manga. Posee una velocidad y fuerza brutal y encima puede volar durante su pelea. El Tengu demostró que tenía un nivel de salud increíblemente alto, a tomar varios disparos del arma Z. Un momento brutal en el que pudimos darnos cuenta de que estos alienígenas se empezaban a salir de control con respecto a su aguante y resistencia. Por otra parte, también tenemos al Unigami, que es bautizado por los fans chacas como yo como el Alien Perro. Y era el tercero más fuerte de aquella misión, valiendo 60 puntos. Este guerrero tenía la apariencia de un mítico Inugami del folclore japonés. Llevaba un kimono blanco y un gorro. Y se le pudo ver con una actitud calmada y calculadora, la cual mantuvo sin perturbarse incluso al asesinar a varios miembros de las Fuerzas Armadas. No fue hasta que Nobuo, Shimaki y Kuwabara realizaron su contraataque que este alien demostró su horror al recibir los disparos del arma Z, procediendo a sacar las garras y un leve cambio de apariencia. Este ser demostró tener una fuerza física y velocidades capaz de poner en apuros a miembros expertos del equipo de Osaka, y por poco asesinarlos con su poderosa mandíbula, con la que podía destajar lo que fuera, pero encima sus garras eran tan afiladas que podía partir a la mitad a cualquier tipo de enemigo. Al igual que el Tengu, tuvo una gran resistencia para soportar los ataques del arma gravitatoria. Creo que para muchos, este fue el primer alienígena que realmente puso en aprietos mortales a todo el equipo. Y lo que al inicio parecía un alien sencillo, se convirtió en una carnicería de muerte que nos dejó un vacío de tristeza e incredulidad. Su forma original se encuentra cubierta bajo la imagen de una deidad budista con 24 brazos, 12 derechos y 12 izquierdos. Cada par de brazos sostiene un objeto que usa para pelear. Este ser tiene diferentes caras con diferentes personalidades. No es tan grande a comparación de los otros aliens, de hecho mide lo mismo que una persona adulta. Pero como muchas veces dice la abuelita, no importa el tamaño chicos, sino a cuántos miembros de los equipos masacres. Cada uno de los instrumentos de sus brazos le ayudan en el combate. Puede manejar sus dos espadas tan rápido que no se pueden ver sus movimientos. Las lámparas disparan un láser capaz de cortar las extremidades de las personas, una botella con ácido que es tan corrosivo como letal y por supuesto su amuleto que utiliza para regenerarse. Fuera de su apariencia de esta estatua budista, tiene la forma de un alien que parece un reptil, además de que tiene una gran fuerza física y su cola es capaz de atravesar el cuerpo de las personas. Este alien masacró prácticamente a todo el equipo, pero uno de los momentos más brutales de la batalla fue sin duda cuando luego de consumir el cerebro de Miyafuji, lo cual fue realmente aterrador, el alien obtuvo sus memorias, conciencias e incluso la capacidad de comunicarse. Esto en un acto de confusión mostró tristeza preguntándole a Kato la razón de haber asesinado a los demás budas y le recriminó qué hicieron para haber merecido tal trato de parte de los humanos, haciéndonos ver que en realidad ellos no molestaban a nadie hasta que llegaron los gángsters a matarlos. Esta estatua está basada en la deidad budista Avalokiteshvara. Este gigante fue un ser muy poderoso que medía más de 45 metros y no por nada le llamaban el dios de la guerra a los miembros de su civilización, una raza de guerreros enormes que ya de por sí son todos una raza de combate. Y probablemente lo más emocionante y peligroso de aquel combate es que tuvieron que derrotarle en un momento clave que definiría cuál raza se salvaría. Iba ha demostrado ser un guerrero frío y calculador, un hombre de venganza, honor y victoria a cualquier costo. Y por supuesto, esto lo convirtió en un gigante despiadado acorde con el título que le ponían, el dios de la guerra. Recordemos que logró asesinar al equipo estadounidense con aparente facilidad, a pesar de que los norteamericanos eran un equipo realmente poderoso y estratégico. Este gigante, además de ser un experto en combate, fue conocido por ser un gran líder estratégico de guerra que parecía desafiar todas las reglas de la física al moverse tan rápido con un cuerpo tan grande y pesado. También fue abrumadoramente fuerte, con un puñetazo podía eliminar la protección del traje y con otro reducirte a una salpicadura de sangre. Su arma favorita eran sin duda las tonfas cuchellas que utilizaba pegada a su brazo. El alien Oni eléctrico era uno de los temibles 100 puntos. Al perder su forma humana y transformarse en su forma de Oni, su tamaño aumentaba considerablemente, midiendo más de 2 metros. Su masa muscular aumentaba de tamaño y tenía 8 cuernos sobre la cabeza, además de una gran mandíbula con enormes dientes. La verdad, la gran habilidad, fuerza y su increíble resistencia le permitían a este oponente ser bastante confiado, ya que en un principio no se tomó en serio a los cazadores, a pesar de los avisos anteriores que tenía de andarse con cuidado, especialmente porque en este punto, el team de los cazadores estaba en su mejor momento. Aún así, cuando todos sus compañeros fueron asesinados, se mostró muy molesto, tanto que llegó al grado de prometer que mataría a toda la humanidad de ser necesario para calmar su sed de venganza. Además de sus habilidades físicas y su resistencia de combate, era capaz de lanzar grandes truenos que tienen un alcance medio, pudiendo matar a cualquiera que estuviera en su rango, y muy difíciles de esquivar, por lo que sus campos eléctricos no son poca cosa, y podían terminar con cualquier gángster cazador en un descuido. Como dato curioso, estos alienígenas disfrutaban mucho del modo de vida de la raza humana, llegando a tener un gran gusto por las mujeres y el ramen. Otra de las misiones legendarias en Gantz fue sin duda la misión de Roma, y las estatuas fueron una pesadilla en poder y cantidad, al grado de que se necesitaron a todos los equipos del mundo para concretar esta misión. Pero si un nombre sobresale del resto, fue la estatua de David, dándoles tantos dolores de cabeza por un momento que parecía que no iban a lograrlo. De por sí, todas las estatuas eran demasiado fuertes a un nivel realmente broken, que parecían que las armas no les hacían daño, y que estos seres solo necesitaban tocar los trajes de los gángsters para destruirlos con facilidad. Incluso, despedazaban los trajes pesados, ya que una persona que usó ese traje apareció muerta al inicio de la misión. También, lo que más complicaba a los cazadores, es que las estatuas venían de todas direcciones, incluso del cielo. Y también, para agregar en la bitácora, estos enemigos fueron los únicos capaces de destruir las espadas de Gantz. Estas criaturas también parecían tener una estructura corporal muy parecida a la de los humanos, cuando sus cuerpos eran destruidos, debajo de los caparazones podíamos ver órganos y huesos muy parecido a nosotros. La misión fue una masacre en general, pero aquella estatua de David al final fue como una especie de final boss. En esa misión, no solo casi matan a nuestro protagonista en el último segundo, quien perdió prácticamente la mitad del cuerpo, sino hay que decir que este boss lo logró sin tener realmente ninguna super habilidad, más que solo su gran fuerza y rapidez. Al final, los personajes principales logran sobrevivir gracias a un final inesperado de la misión, por lo que son transferidos antes de concretarla. Nura Rion, o simplemente conocido como Nura, fue un alienígena muy poderoso con capacidades regenerativas, considerado por la mayoría como el alien más peligroso de todo el manga. Fue un jefe de 100 puntos en la misión de Osaka, y era tan poderoso que fue la razón principal por la que el equipo de Tokio y Osaka compartieron misión en su momento, algo que no se había visto. Y la cantidad de poder y transformaciones que este alien representó, marcó un antes y un después en la cacería del manga. Este ser fue pasando por varias etapas de transformación al puro estilo de Freezer en Dragon Ball, y cada una de sus facetas eran completamente diferentes a la anterior con nuevos poderes y habilidades. Desde su primera forma, este chaparrín se presentó como un ser fuerte y muy inteligente, y a lo largo de la misión se pudo observar la superioridad que este tenía sobre el resto de los aliens. Durante la batalla se pudo ver la gran curiosidad de este ser sobre el funcionamiento de las armas, y como después de cada suceso, él siempre estaba muy pendiente de cómo funcionaban, observando el cadáver de sus camaradas, mientras decía la frase, ya veo, la cual usa cuando entiende el funcionamiento o el porqué de algo, para posteriormente analizar sus debilidades, y por supuesto realizar un devastador contraataque, como en su batalla contra Oka, decidiendo imitar el traje pesado. No obstante, se le nota confuso o inseguro cuando está atacado de forma inesperada, como cuando Oka lo atravesaba por sorpresa con su espada por la espalda, o cuando el equipo de Tokio le disparaba con el rifle X a escondidas. Concluyendo que la clave para su derrota era que su regeneración funcionaba de forma torpe en ese instante, cuando él no estaba listo para recibir aquel ataque o recibir daño. Sin embargo, para llegar a ese punto fue toda una odisea, pasando por diferentes fases, la de anciano, la de niño, la de los cuerpos gigantes, e incluso la de su forma de carne y huesos, cada una con mejoras que se iban adaptando al combate, pero en general, la suma de sus habilidades era inmensa. No solo tenía una gran velocidad, fuerza e inteligencia, sino que también tenía su gran nivel de adaptación, que le permitió acabar con un gran número de cazadores, incluyendo al temible Oka, el gángster más brutal de todos los tiempos. Y por esto es considerado para muchos el alienígena más poderoso en combate a corto, mediano y largo alcance. Este personaje es basado en la criatura mítica japonesa del mismo nombre, caracterizado por un monje con una cabeza larga y lóbulos de las orejas también grandes. Es conocido por ser benévolo o maligno dependiendo de su estado de ánimo. A pesar de que este no es como tal un final boss, creo que la mayoría querría que lo mencionáramos en esta lista. Y es que estamos ante la presencia de lo que podríamos denominar un dios, la mente maestra detrás de todo lo que sucede en Gantz. Y en un punto, se nos explica que ellos crearon este formato de juego de cacería, en la que los humanos dotados por armamento y equipo, tendrían que empezar la búsqueda y masacre de alienígenas que no debían estar en nuestro planeta. Todo esto se nos es contado mientras sus rostros van cambiando de forma momento a momento. Algunos de estos rostros son de personajes famosos de la historia, como por ejemplo Albert Einstein, el Papa, la Madre Teresa, Jesús, Stephen Hawking, entre muchos otros más. Todo esto se explica a detalle después de que los alienígenas gigantes son derrotados. Algunos de los cazadores más importantes de todo el mundo son transportados a una habitación misteriosa llamada la Habitación de la Verdad, que alberga a dos de los alienígenas dioses de Gantz. Aquí es donde tenemos uno de los elementos de horror cósmico más interesante de todo el manga. No sabemos si esta es su verdadera forma o una extensión de ellos, o incluso, tal vez, es solo una forma tangible de materia para que nuestra poca capacidad humana pudiera visualizarlos. Justo antes de la explicación, hay una especie de sección de preguntas en la que todos les hacen cuestionamientos existenciales, desde por qué estamos aquí, el sentido de la vida, les preguntan si ellos son dioses, entre muchas otras cosas más. Las cámaras de video no parecen ser capaces de grabarlos. Estos alienígenas dejan claro que comparados con nosotros, sí son una especie de dioses, pero que no son la fuerza más poderosa del universo, y que la humanidad no es relevante, que solo somos una masa de carne y sentimientos bastante sentimentales, arrogantes y primitivos, y que la única razón de nuestra importancia es nuestro planeta, ya que en todo el universo existen muy pocos planetas con un ecosistema habitable, y que ellos debían evitar a toda costa que nuestro planeta tierra colapse, por la sobrepoblación de los alienígenas. No se sabe mucho sobre esta raza de extraterrestres, pero aparentemente todas las razas enemigas en Gantz, los ven a ellos también como dioses, muy por encima de todos. Poseen tecnología militar extremadamente avanzada, ya que fueron los que enviaron todos los planos de Gantz a la Tierra, para dar a los humanos un medio con que luchar, contra los inmigrantes alienígenas invasores. También, por supuesto, poseen una vasta y profunda comprensión del universo, capaces de responder a todas y cada una de las preguntas que se les dirigen. Sin duda, esta es la raza más fascinante de todo el manga, y es una parte que nos responde muchísimas preguntas, pero al mismo tiempo nos generan muchas más. Y esta es una de las grandes bellezas de este increíble manga Gantz. Esto fue Cthulhu TV. Quiero agradecer a todos los nuevos miembros del canal, a los creyentes, maestros cultistas y, por supuesto, los ascendidos al horror cósmico, por el gran apoyo que le han estado dando al proyecto de Cthulhu TV. Gracias por creer en el proyecto y por darnos tu aportación económica. Sin ti, no hubiésemos podido terminar este video. Eso fue todo por hoy, banda. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar su like y dejar su comentario. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, página de Facebook, la cuenta de TikTok. Y, por supuesto, no olvides compartir en este video, porque eso me ayuda bastante. Es una ayuda bastante infravalorada, pero créanme, realmente nos sirve. No olviden darle like, porque con esto reactivamos el algoritmo para seguir creciendo y hacer que la comunidad de Cthulhu TV sea cada día más grande. Sin más, soy Carmelo. Hasta el siguiente video. ¡Bam!